Soy María Requenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. De verdad que este estudio me sorprende bastante. Porque imagínate tú, ya a mi edad, yo voy cada año y a veces cada seis médicos a hacerme una prueba con el tacto rectal para detectar si hay cáncer de próstata o no. Correcto. Es muy incómodo. A pesar de que el médico, el urológo utiliza un guante y una especie de vaselina para poder introducir el dedo. Y que cuando él osculta el dedo es muy rápido, pero es incómodo, es doloroso. Yo no sé si lo mismo sucede con las mujeres cuando van a hacerse la prueba del papá Nicolau. Claro que sí. Que la espátula también le produce dolor a la mujer. Porque no es lo mismo ni igual. Ahora resulta que este método del dedo, de que no sirve. No me diga. ¿Sabes el tiempo que se ha perdido para decir esto? Oye. La visita médica de Coco. Hubo un estudio de una universidad alemana que deja a todo el mundo parado porque, concho, tú sabes que este tacto rectal ha venido siendo utilizado siempre, de por siempre. Y lo que busca es, por ejemplo, una especie de hinchazón o bultos que no sean usuales en el recto. Correcto. Ahora están diciendo los científicos que el método del dedo, ajá, en realidad puede no ser lo suficientemente preciso. Oye eso. Lo que hicieron los tigres, que hicieron una, el Congreso Anual de la Asociación Europea de Neurología, hizo una prueba en una tremenda cantidad de hombres que se sometieron a la prueba. Estamos hablando de que, de una cantidad enorme de hombres. Ya. Y le hicieron las dos pruebas. La de la sangre y la del dedo. La de PCA, que es lo más moderno, que es muy efectivo, y la del dedo. Y hubo una gran cantidad de hombres que se sometieron a la detención tardía de PCA a los 50 años. Pero hubo otra cantidad de hombres que se sometieron a la del recto a los 45 años de edad. Ya. Lo del recto, óyeme bien, resultó negativo en el 99% de los casos. Incluso en aquellos casos que se consideraron sospechosos. Cuando el médico ve que hay una sospecha, te manda a biopsia. Un segundo chequeo, ¿no? No, te manda a la biopsia. Ah. Para estar seguro. Sí. Óyeme, y de eso, solamente, fíjate de eso, solamente 15 casos tenía cáncer. O sea que te dio una alarma innecesaria. Exacto, de la efectividad del test. De la efectividad del recto, porque dice que en primera instancia la glándula no muestra con el tacto, con el recto, no muestra la señal efectiva de que hay cáncer. Pero, sin embargo, los que se sometieron a lo que tiene que ver con el PCA resultaron casos cuatro veces mayor de cáncer que los que resultaron con sospecha con el tacto rectal. Lo que quiere decir que es más efectivo el de la sangre. El de la sangre, te dice rápidamente, ah, no, espérate, mira, tú tienes este nivel, porque ahora por nivel, tú tienes cuatro puntos así, va. Ok, tú tienes más de cuatro encima, dos puntos. Hay que hacerte una biopsia. Entonces, cuando fueron exactamente lo del PCA, tenían, obviamente, tenían cáncer. Es el que yo quiero cuando me toque, Dios, de la sangre. Pues, eso es un avance, porque hay muchos hombres que evitan hacerse esa prueba, efectivamente por eso, que aumentan los casos de gente que tiene cáncer avanzado de la próstata, precisamente por eso. Claro, porque antes, claro, esta era la forma, la manera de, por siempre, de hacerla cuando no sentía el PCA, la tecnología de la sangre, y todo el mundo tenía que se meterse a esa prueba. Entonces, no detectaba, en principio, la realidad del caso. Le decían, no, tú estás bien, óyeme, tú estás bien, porque no palpaba, con el dedo no se palpaba. Sí. Y entonces, después, tú no ibas y venía el crecimiento y ya tú tenías el cáncer. Ya era tarde, pero mira, Diosa tiene un punto ahí, muchos hombres ahora van a hacerse el chequeo por, por ya perderle el miedo al dedo. Y en vez de prevenir, para prevenir y no lamentar. Sí, y en realidad, bueno, ya yo, el esfínter mío ya está. Tú deberías demandar ahora, de tantas veces que te han. No, porque tendría que demandar como 20 urólogos. Hay algunos que han desaparecido y murieron. Coco ha perdido la cuenca. Ha perdido la cuenca. Buenas tardes, bienvenidos al palo. Con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco. Con Coco. En vez de amainar la violencia en Haití, organizada por las pandillas que el gobierno no puede controlar, la policía no puede controlar, aumentan. Estamos hablando de pandillas que tienen armamento sofisticado. Que tú te preguntas, pero ¿de dónde están llegando todas esas armas que tienen esto en pandillas? Dicen que de Estados Unidos. Miami. De Estados Unidos están llegando las pandillas que están quemando vivo a las personas en sus hogares. Que están quemando los cuarteles de la policía que no tienen armas para enfrentarlos a ellos. Que están secuestrando, sea dominicanos, sea un norteamericano, están cobrando por secuestro. No tienen control. Lo único que controlaría a las pandillas fueron a fuerza militar internacional especializada, compuesta por varios países, incluyendo los propios Estados Unidos, para combatirla. Eso se ha tratado en los conclaves de las Naciones Unidas y nunca ha dado pie con bola. No ha pasado. Tú te preguntas, pero ven acá, ¿otras fuerzas internacionales se han acantonado en otros países que tienen problemas? Pero ¿por qué no se le hace caso a la comunidad internacional y que eso ocurra en Haití? Como cuando Haití tenía la MINOSTA, que era una fuerza militar compuesta por las Naciones Unidas que tuvo que salir de allí. ¿Por qué a República Dominicana no se le existe con esa fuerza? Bueno, sencillamente porque hay un plan, hay una agenda de perjudicar a la República Dominicana. Ya. La agenda es unificar la isla. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que República Dominicana meta en su país otro país. Oye bien lo que te voy a decir. El crecimiento económico de la República Dominicana es tan vertiginoso que da que mete miedo. Ahora en el 2023, de acuerdo a datos con el del Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica de mayor crecimiento económico en la región. Te lo creo. Y eso, naturalmente, teniendo como patio un país extremadamente pobre, el más pobre del hemisferio, ¿hacia dónde van a correr? Hacia la República Dominicana. ¿Ando el vecino? Si viene la universidad, ¿por qué Estados Unidos, Francia y Canadá, que son poderes, no quieren meterse en eso? Porque Estados Unidos, ¿a quién le vende una computadora? ¿A quién le vende un teléfono iPhone? Allí no hay recursos para comprar lo que ellos venden. Si tú compras, si tú me compras, yo te asisto. Pero si lo mudan para este país que ya está en progreso, entonces va a haber clientela. Se juntan los gatos con cimarrones, con la economía, y ya tenemos, nos quitamos el problema de Haití, vamos a dejárselo a la República Dominicana. Ya. En el caso hipotético, porque esto es un análisis que yo te asiento. Aquí no hay nadie que haga un análisis así como yo. Oí, tediosa. Tenlo por cierto eso. Tú que lo dudas. Pero yo estoy en el mismo equipo. Ningún pseudo comunicador, ningún pseudo comunicador que se hacen llamar comunicadores, que lo único que son boca de burro. Son cerdos. O como dice Tony, enganchados de la profesión. Hacen un análisis tan profundo como lo hago yo. Ya. Oye lo que va a pasar, pero primero déjame hablar con este haitiano. ¿Cuál es el haitiano? Con B, en la línea uno. Vamos a ver si es haitiano de verdad. Yo conozco los acentos. Vamos a ver. Saludos, amigo mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quiero decirte algo claro para que el dominicano despierta. Ok. Tú sabes, mira. Tú crees que el haitiano no va a salir de ahí mismo a Haití a pelear con dominicano. Todo haitiano está entrando dominicano y va saliendo de dominicano a pelear porque todo el mundo está entrando para allá y todo haitiano está armado, ahí dominicano. Lo que pasa es que está callado y dominicano está durmiendo. Tú sabes, eso es mucho problema. Yo no estoy de acuerdo con eso porque dominicano hace mucha ayuda para Haití. Ok. Lo que pasa es que haitiano no tiene corazón. No, haitiano, soy traicionero. Ok. O sea, tu propia gente, tú dices que tu propia gente es traicionera. O sea, que tú le das el pan a comer y después te matan. Sí, sí, haitiano, soy como los gatos. Tú sabes, el gato baja la cabeza cuando tú echas comida. Sí. Para no verte. No agradecer. Pero no todos son iguales porque mira él. No, todos los gatos son iguales. Lo que pasa es que son gatos de distintos colores. Pero el bien es diferente. Escucha, adiós. Escucha, adiós. No me da la mano con haitiano. ¿Que te va a quemar? Si haitiano mata a haitiano y haitiano quema a haitiano, tú crees que vas dejando vivo a ti. Pero tú eres diferente, corazón. Oye, él ha dado un dato muy importante. Él dice que no es que van a correr de Haití a atacar a Dominicana, es que ya están ahí adentro. Y se están armando. Mira, ahí hay cinco millones de haitianos, la mayoría de forma ilegal. Y armado. Y armado. Aló. Sí. Él está ahí todavía. No, él está ahí. Sí, el volumen. Ok. Yo está aquí. Ok. Yo está aquí. Mira, mira, yo va diciendo algo a ti. Tú crees que muchos camiones de esos que transportan haitiano a Dominicana, tú crees que son todos ellos y trabajadores. No, ahí van de pandillo, haciendo plantas. De pandillo. De pandilla, sí. Mira, qué bueno, qué bueno que un propio haitiano conoce la situación. Pero es diferente. Espérate, espérate. Es diferente, pero con esos haitianos y conoce la situación. Y fíjate lo que él dice. Fíjate los datos que él ha revelado. Que muchos de los camiones, de las camiones que entran, que no son detectadas porque entran por distintos puntos fronterizos, entran con armas de fuego como parte de un complot para la hora de que se llama la pelea desde adentro peleando. Pero ¿por qué República Dominicana posiblemente no enfrenta a los haitianos en la frontera? Te lo digo ahora cuando regresemos en El Palo con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, si la fuerza internacional, que debería ser autorizada por Naciones Unidas, no llega pronto a la República Dominicana, los problemas van a seguir aumentando. Es muy difícil lo que se está viviendo en Haití. Bancos cerrados, quema de locales. Las autoridades intentaron ayer quemar de nuevo el Consulado General de la República Dominicana. La gente está corriendo, la gente está corriendo. Y el temor de que algo peor pueda ocurrir está latente. A pesar de que las autoridades dominicanas, el gobierno de Luis Abinader ha reforzado la frontera con armas sofisticadas, tanques de guerra, armas bastante sofisticadas, helicópteros de vigilancia y drones, los haitianos siguen llegando. Si no se detienen las pandillas, todo Haití va a querer salir en estampida hacia dónde? No al mar. Hacia República Dominicana. ¿Y qué pasaría con las fuerzas dominicanas que están acantonadas? Porque estamos hablando de haitianos que vienen desarmados a correr para la República Dominicana. Haitianos que están desarmados. Sí. ¿Qué pasaría entonces con ellos? En realidad. ¿Qué pasaría, Coco? ¿El ejército dominicano lo enfrentaría a tiros? No podría. Suéltalo, Julio, caramba. No podría enfrentar a tiros. De por Dios, está como esta ya. Enfócate, enfócate. Oh, pero de por Dios. Entonces, si entra, no podría enfrentarlo a tiros. No podría enfrentarlo a tiros. Porque imagínate tú la repercusión que eso tendría en el plano internacional. Un país masacrando a los ciudadanos desarmados de otros. Ya. Las sanciones para República Dominicana. Sí. Las críticas para República Dominicana serían fatales. Y una vez viene una organización que se llama los derechos humanos. No, no, una no, todas. Y eso es lo que quieren estos gobiernos. Que República Dominicana se produzca eso y República Dominicana reacciona así para quebrantarla, para quebrarla. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si todos esos haitianos llegan a República Dominicana y entran, entran en calidad de refugiados. Ya. Y como refugiados, de acuerdo a los acuerdos internacionales y sobre todo de la Haya, como refugiados, tú no podrías expulsarlo. Y no solamente eso, tendría que darle el trato preferencial a los refugiados como el trato que se le da al propio nacional dominicano. Oye, eso. Tú tienes que darle cobija, tú tienes que darle comida, tú tienes que darle salud, tú tienes que darle todo tipo de protección porque son refugiados que están corriendo o de una guerra o están corriendo de la violencia o están corriendo por una catástrofe natural. Se están salvaguardando y ahí es que va a venir el problema. Ya están adentro, hay cinco millones adentro, ponte tú que se metan ocho millones. Ya entonces, ocho millones y cinco que hay serían trece, serían más que los dominicanos. Y armado, ¿eh? Armado. Ahora, Coco y Tony, yo no tengo mucho conocimiento en las cosas que no tengo mucho conocimiento. Esta noche te voy a dar conocimiento en la cama. Sí, sí. Eso me encanta, no me gusta indagar. Pero tú no crees lo que yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo que inició este programa El Palo con Coco, cuatro años atrás. De que si no invirtieran todos esos millones que invirtieron en el muro y si no en ayudar a Haití para educarlos, construir cosas para que ellos puedan progresar, esto no estuviera sucediendo en estos momentos. Dios, te voy a explicar cuando regrese. Ajá. Te voy a responder cuando regrese y te voy a poner como ejemplo el muro que Donald Trump quiso construir en esta frontera. Sí. Y el fracaso que fue la no construcción de ese muro. Correcto. Cuando regrese yo te voy a explicar aquí en El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast de El Palo con Coco. Con Coco. A propósito de la situación de Haití que está peor que nunca. Haití un estado fallido. Las propias autoridades, el propio primer ministro, la policía no tienen control absoluto para nada. Quien gobierna allí son las pandillas. Pandillas peligrosas, fuertemente armadas con armas que se adquieren en los Estados Unidos y que están prácticamente acabando con el país, poniendo en peligro al vecino país de la República Dominicana. Y de que hay un grupo que le llaman los macheteros, con machete, que mochan caco. Ay, Dios mío. Simplemente con machete. Ya. Son diestros en eso. Me preguntabas tú de que por qué en vez de gastar tanto dinero en un muro en la República Dominicana, ese dinero debería ser destinado a la ayuda de Haití. Claro, y así se ayudan ambos. Ok. Y previenen lo que está sucediendo actualmente. ¿Y tú no entiendes por qué se está poniendo el muro? ¿O tú tienes más o menos una noción? Para evitar la entrada de ellos masiva como está sucediendo en estos momentos. Entonces, ¿tú no sabes que República Dominicana es un país soberano que libró más de 20 batallas para lograr ser república y ser un país libre y soberano? ¿Tú no sabías eso? Sí, lo sé. Y que es incontrolable lo que está sucediendo en Haití. Que Haití se está cayendo a pedazos. Que Haití se está cayendo. Que es fuego por todas partes. Que los haitianos van a correr por allá. O sea, los dominicanos tendrán que pagar impuestos para mantener a dos países. Y pregunto, Coco Otra, si fuera la República Dominicana que estuviese atravesando lo que está pasando en Haití, ¿qué sería el resultado? Oye, no venga con psicología a la inversa. Estamos hablando de la realidad. No, no, estamos hablando de la realidad de lo que está pasando. Eso no tiene nada que ver con si fueran los dominicanos. Fuera la misma historia. Ok. ¿Por qué cuando Donald Trump dijo, vamos a erigir un muro en la frontera? Todo el mundo le cayó encima. Biden, los demócratas. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo ahora que la frontera es insoportable. Todo el mundo ha entrado aquí. Pero peor aún, estamos viviendo el flagelo de una droga mardita que está matando cada cinco minutos a un ciudadano norteamericano, un ciudadano de este país, que entra por México. El fentanilo. Y no le hicieron caso a Trump. ¿Por qué? Porque la maldita política es así. Trump tenía la razón. Cuando hay un país, tú tienes una frontera y el país vecino es hostil, tú tienes que frenar y tienes que poner un muro. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Colombia? No tienen un muro y son países entre sí, Venezuela, porque ninguno son amenaza para el otro. Son buenos vecinos. Son buenos vecinos. No son ninguna amenaza para el otro. Porque el ecuatoriano tiene una economía saneada igual que tiene la economía saneada Perú. Entonces no son hostiles ni son peligro. Ellos pueden entrar y salir por un puente fronterizo, por la selva. Pero República Dominicana, para tu información muchachita, tiene el peor, el país más pobre del hemisferio, con costumbres rarísimas, con una cultura de vudú, con... Óyeme, eso... Es más, yo no sé ni para qué yo discuto contigo. Vete con Ernesto ahí. Ernesto, yo no sé ni para qué yo discuto contigo. Me estás orientando. Ernesto, es un negocio tan lucrativo como la droga. Ese es un negocio que se hace a... medio millón de pesos diarios por cada 30 haitianos que entran a República Dominicana. No, 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 Ernesto, no venga a desinformar. ¿Cómo va a ser? Escúchame, Ernesto, Ernesto, escúchame a mí, escúchame a mí, o te saco del aire por estar desinformando. Poco, él esperó 35 minutos ahí. O te saco del aire por estar desinformando. En este programa hablamos con coherencia y con la información exacta. Medio millón de pesos por 30 haitianos no se da. No me venga a mí con disparate. ¡Retifica! ¡Justifica! Justifica y pide perdón. Pide perdón. Oye, pide perdón por la vacuencia que ha dicho. Pide, dice, dime, escúchame a mí, sácalo del aire por sordo. Por sordo nada más lo quiero fuera del aire. Oye, él dijo, medio millón por cada haitiano. Sácamelo del aire. Eso es demasiado dinero. Oye, ni que fueran de oro. Pero déjalo, como que él tiene 35 minutos ahí en espera. A mí me importa. puede tener una hora ahí, pero si viene aquí a desinformar a este programa, este programa es un programa de coherencia, no de desinformación. Se acabó el tiempo ya. ¡Vaya, Ernesto! ¡Ay, hombre! ¡30 haitiano! ¡Oye, sigue ahí! ¿Cuánto haitiano? ¡30 haitiano! ¡Cállate la boca, porque fueco aqueroso palo con coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. La base del matrimonio es la honradez, la lealtad y sobre todo el amor. Así es. Sin embargo, cuando tú te crías en un hogar disfuncional, disfuncional, como niño, un hogar donde hay constantes peleas entre papá y mamá, en ese hogar donde se falta respeto, tú nunca vas a asimilar lo que es el principio del matrimonio aun cuando te cases. Sí. Tú sales de tu casa, te casas, pero viene con el mismo chic que tú tuviste cuando veía las desavenencias y peleas de tu padre y eso mismo va a pasar en tu matrimonio. Lo inculcas en tu relación. Y llega un momento en que tú como artista o como una celebridad te casaste con esa mujer sin ser artista ni celebridad, pero una vez te convierte en celebridad y crece muy rápido en la popularidad con el público es el maldito mismo público que te marea y te hace perder el norte de lo que es tu relación. Fausto Mata una estrella del cine de la comedia muy bueno amigo mío de muchos años lo conozco desde antes de llegar a la cúspide de la popularidad. a.k.a. bosque piano Dios. con tantos hijos escucha bien lo que él dice porque yo sé que dentro de la audiencia hay muchos hombres que han pasado por lo mismo aunque no hayan sido famosos como él. Claro. Vamos a escucharlo. Yo perdí mi matrimonio por engancharme de una fantasía yo abandoné mi familia bueno me sacaron de mi casa ¿por qué me sacaron de mi casa? porque mi mujer es muy inteligente no es muy inteligente si el hombre no sirve tiene que darle para afuera y mi mujer me puso el no el poder del no no te quiero en mi casa y no me quiere y yo le respeto ese no no forzo esa es la madre de mis hijos la quiero mucho y yo fui el perro de mi relación yo me fui por el lado de la fantasía me llevé de la movie Fausto Mata es de la película Fausto Mata es de los soberanos Fausto Mata eso se me fue y el grupo de tigres está diciendo tú eres mejor tú eres número uno tú eres número uno mira y me fui por ahí mis hijos criándose por allá con la madre gracias a Dios que es una buena madre y yo por este lado pero donde he ido brincando brincando hasta ahora no ha valido la pena a mí no me dura una pareja no me dura una pareja dos meses wow fíjate como son las cosas de la vida y me gusta la sinceridad con que él lo dice muy honesto la sinceridad con que él lo dice porque llega un momento en que tú surges de la noche a la mañana a la fama inclusive yo le digo a los comunicadores que están comenzando esto que de una vez están en un radio o una cosa y tú ves que dos gatos le dicen tú eres el mejor tú eres el mejor se lo creen y comienzan a creerse la película y se creen la película y ahí comienzan a pifiar yo sé que dentro de la audiencia hay muchas personas que luego que quizás tuvieron un buen trabajo se hicieron famosos se despreocuparon de su hogar y como los marianos fíjate lo que dice Fausto después que salí de mi mujer me llevé de todas las mujeres todas las mujeres van a estar encima de ti tú eres famoso tú eres popular y tienes billetes pero se dio cuenta de que no había sinceridad en ninguna de esas mujeres que la mujer estaba detrás de su cartera de boca de piano y detrás de lo que él le pudiera proporcionar llevarla a beber llevarla a comer pero se dio cuenta que detrás de su alma no había nadie sino detrás de su cartera queremos escuchar historias de hombres que pasaron por lo mismo que después que fracasaron en el hogar brincaron patalearon y quisieron de nuevo volver a la casa para ver si la mujer le dio la oportunidad o no te la dio y qué es de tu vida ahora si no te dio la oportunidad y qué es de tu vida ahora si te dieron la oportunidad y en el caso raro que aparezca alguna mujer que haya hecho esto porque hay mujeres empoderadas que le dan tres patas al marido cuando lo ven poca cosa le creíste la pelita la dejé después de tantos años de vivir conmigo en sinceridad para irme por otro lado me di cuenta que solo quería mi dinero me decepcionó y ahora quisiera volver con ella continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco cuando tú te crías en un barrio y sobre todo en el seno de un hogar disfuncional donde papi y mami viven como perro y gato discutiendo tú como niño como adolescente no vas a conocer los principios básicos de un matrimonio te vas a meter en pareja con una persona vas a tener hijos pero sobre la base de la disfunción que tú viviste en tu hogar tarde o temprano repetirá lo vivido y supongamos suponte tú y lo hemos visto en grandes estrellas de la televisión del cine del canto del arte que se han criado en barrios en hogares disfuncionales que son súper estrellas y que tú lo ves con fracasos en sus relaciones de pareja así es Fausto Mata una estrella del cine y de la comedia hoy día se arrepiente de haberse separado de su mujer que lo conoció cuando no tenía nada y con la cual tuvo hijos inmediatamente Fausto comienza a hacerse popular en las películas todo el mundo tú eres el mejor tú eres el monstruo tú eres lo más grande monstruo tú eres duro eso se te va metiendo en la cabeza y tú te crees la película y te sale a la calle porque todo el mundo te está abrazando y te está brincando tú no vas a sentir la falta del hogar porque ahora mismo tiene un pueblo que te favorece claro vamos a escuchar el lamento de Fausto yo perdí mi matrimonio por engancharme de una fantasía yo abandoné mi familia bueno me sacaron de mi casa ¿por qué me sacaron de mi casa? porque mi mujer es muy inteligente no es muy inteligente si el hombre no sirve tiene que darle para afuera y mi mujer me puso el no el poder del no no te quiero en mi casa y no me quieres y yo le respeto ese no no forzo esa es la madre de mis hijos la quiero mucho y yo fui el perro de mi relación yo me fui por el lado de la fantasía me llevé de la movie Fausto Mata el de la película Fausto Mata el de los soberanos Fausto Mata me llevé de eso eso se me fue y el grupo de tigre atrás diciendo tú eres mejor tú eres número uno tú eres número uno mira y me fui por ahí mis hijos criándose por allá con la madre gracias a Dios que una buena madre y yo por este lado pero donde he ido brincando brincando hasta ahora no ha valido la pena a mí no me dura una pareja no me dura una pareja dos meses sí porque entonces tú vas brincando de pareja en pareja sí pero sin darte cuenta que esa pareja posiblemente posiblemente no es así está detrás de ti porque tú eres famoso porque tú eres una figura y porque tú produces dinero así es pero no hay amor bajo ninguna circunstancia déjame ver me voy a pegar de él y déjame ver lo que me da va dejando una te va metiendo en otra y te das cuenta al final que el amor verdadero que el hogar verdadero era el que tú dejaste lo echaste a pique por una fantasía el que tú dejaste cuando tú estabas en olla cuando tú no tenías nada cuando tú estabas feo porque cuando tú eres feo y te haces famoso óyeme te ponen bonito ninguna de las relaciones miren a Anthony Santos antes y después de Anthony Santos sí muy cierto ¿entiendes? entonces tú te pones bonito no te pueden brindar la estabilidad emocional que te brinda un hogar antes de convertirte en la persona que eres ahora no porque recuérdate beneficios recuérdate que tú tú y tu mujer o viceversa oye no tenían absolutamente nada y se emparejaron yo contigo sobre fuera la base de la economía se emparejaron porque se quisieron porque se conocían pero que después que tú haces dinero no hay nadie que sea sincero que venga donde ti algo quiere algo está buscando muy cierto por ejemplo detrás de mí cuántas locas no andan detrás de mí pero ya tú entendiste yo sé yo sé por qué andan detrás de mí claro yo sé por qué andan detrás de mí por la fama el dinero por la fama y el dinero por los chelitos hasta andan detrás de mí los hijos de chelo porque no es porque tú seas muy lindo ¿no? no es que es que tú no tienes que ser lindo óyeme ya no hay lindo para la mujer ya ya no hay lindo para la mujer la mujer ve lindo tu cartera exacto rapi en olla no le interesa a ninguna mujer eso de verdad ricky martis hubiese sido macho en olla no le interesa a ninguna mujer o tú crees que como si viancé puede estar con ese feo de jc o jamás en la vida jc te sale en el bron de noche y tú sales huyendo jajajaja ay coco jajajaja jc jajaja tú dejaste tu hogar dejaste tu familia quizá por irte con otra te arrepentiste después quisiste volver con ella te aceptaron o no te aceptaron somos el palo con coco estás escuchando el podcast del show número uno de new york el palo con coco continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco cuando yo conocí a jerry springer me pareció uno de los mejores conductores de de programas de entretenimiento de nueva york que él fue que marcó eh marcó la historia de este tipo de programas como el de cristina zaralegui como el de laura en américa llevando familias disfuncionales a discutir cada uno de sus respectivos problemas si señor este programa se caracterizaba por peleas por sillazo si óyeme historia de cuernos historia de cuernos traiciones un hijo que era tuyo a pesar de que jerry springer tenía individuos para que desapartaran a las familias que peleaban si él en cualquier en un momento determinado se metía a él y le daban su pecosá oye desafortunadamente a los 79 años de edad víctima de cáncer un hombre que también fue político que fue alcalde murió en la tranquilidad de su hogar tuvo una hija producto de su ex esposa y se la calcula una fortuna que me parece muy poco ¿cuánto? como 60 millones de dólares dice que entre 60 y 75 por ahí debe estar para lo que él hizo acuérdate que él estuvo casi 23 años con ese programa y ese programa hubo un momento en que le pasó a Oprah Winfrey que era mucho decir en ese tiempo de popularidad y eso es increíble y tuvo 23 años creo que 75 mil bueno a menos que no lo haya gastado una gran fortuna en su enfermedad de cáncer acuérdate que cuando tú tienes cáncer y tú no tienes Medicaid estoy seguro que no tenía Medicaid el millonario toda su fortuna quizás la invirtió en los fármacos el fármaco para de cáncer las medicinas de cáncer son las más caras y es una injusticia porque son medicinas que poco a poco ellas mismas te van a ir matando y te la venden más cara y para intentar combatir el cáncer la quimioterapia la radiación eso es terrible eso es terrible muy costoso y este muchacho dejó yo creo que después de Jerry Springer hay un anti después sobre este tipo de programas de televisión que yo creo que ya no tienen razón de ser tampoco porque ya se quemó ni ha vuelto a salir uno no se comparan fue tan popular que el nombre de ese se convirtió en el himno del programa cuando charmaban la pelea tú te acuerdas como decía el público en coro Jerry 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 en medio de la pelea y las mujeres tenían que enseñar los senos y le daban unos beats unos increíbles unos collares oye increíble bueno 79 años la vida entonces va imagina se va a los 79 años ayer se fue Harry Belafonte con 93 ya Biden cumple 80 y hay tantas dudas después que Biden anunció ayer la candidatura le ha caído todo el mundo encima sobre todo los jovencitos por la edad por la edad le ha caído los jovencitos encima inclusive fíjate que fue tan impactante el lanzamiento con la edad de Biden que los mercados bursátiles de todo el mundo cayeron por el nerviosismo hubiese sido disanti supongamos entonces los mercados los mercados bursátiles hubiesen reaccionado a la inversa hubiesen subido sus valores pero porque hay nerviosismo porque la edad de Biden esta mañana vió una encuesta que decía que si Biden y Trump no estamos los dos muy viejos ya para óyeme abrumadora 85% contestó que sí que debe venir sangre nueva en ambos lados el problema el problema es que de parte del lado demócrata porque esto es política y esto es una carrera de tiempo no hay un candidato idóneo que pueda sustituir a Biden a medio de que no se muera hay uno que hacen de los Kennedy ya los Kennedy políticamente están quemados y hay otra señora y aparte de eso que la cúpula del partido los respalda 100% de hecho no habría ni siquiera debates en primaria no ya él tiene garantizado esa candidatura y es una candidatura donde no se va a gastar mucho dinero ¿por qué? porque ya él está garantizado en cuanto a lo que tiene que ver con Trump Trump tiene como cinco candidatos ahí que de los cinco no se sacan uno el único que se puede sacar como competencia es nada más Ron Disanti así que esa candidatura de Biden con 80 años si él gana la presidencia terminaría con 86 años de edad ya olvídate de eso bueno rest in peace Jerry Springer 79 oye gracias por escuchar el palo con coco si te gustó este episodio compártelo en redes sociales si te quedaste con las ganas de más sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras pero no somos responsables si te vuelves adicto al show suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York el palo con coco es un podcast de euforia el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Raquenel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita